Alhama Natur será un complejo de turismo residencial y deportivo situado en el interior de la Costa Cálida, rodeado de montañas, parques naturales y un campo de golf, pero también cerca de servicios y de las playas del Mediterráneo. Este proyecto incluye un desarrollo hotelero, un desarrollo residencial y un desarrollo deportivo. Estas instalaciones con más de 250.000 metros cuadrados ya se encuentran en fase de construcción desde hace seis meses. Es un proyecto ya real, que ya se ha materializado y esas viviendas ya están en construcción. Capaz de desarrollar proyectos de todo tipo, pero principalmente residenciales y turísticos, buscando alrededor de ellos todas las actividades que pueden ser complementares y que mejoren el ámbito como tal. Ofrece un modelo residencial para vivir o disfrutar de estancias vacacionales que pretende albergar al turismo regional, nacional e internacional. Esto es un proyecto que se basa en conseguir un concepto de vida, una oportunidad de vida. A nivel deportivo cuenta con un campo de golf ya construido en fase de renovación, pero también con seis campos de fútbol con un campo principal con capacidad para 3.500 espectadores, bajo la marca Alhama Arena. Este largo y espectacular campo dispone de cinco grandes lagos, tis circulares, calles anchas, rápidos y movidos grines, 116 peculiares y variados bunkers y un paisajismo que conserva la flora autóctona del lugar, consiguiéndose una inmejorable reserva natural. Se ha hablado un poco de pasado, de presente y esto lo que muestra también es un poco el futuro y hasta dónde puede llegar y cuáles son las posibilidades que yo creo que deportivamente son ilimitadas en esta localidad. Un proyecto que ya ha comenzado y estará listo para 2025.